Bien, avanzamos con más temas. La protectora de la infancia comienza hoy su campaña de socios. Los niños no pueden esperar. Con la meta de sumar además mil nuevos socios en todo Chile. Carolina Vélez tiene más detalles a esta hora. Caro, ¿qué tal? Hola Sebastián, buenos días. Claro, buscan ampliar la alcantariedad de socios a mil nuevos integrantes. Esto porque finalmente con la ayuda que se le presta a más de 10.000 niños también se busca ampliar a través de distintas redes de protección. Estamos hablando de la Fundación La Protectora. Justamente para hablar de este tema nos acompaña su gerente general, Francisco Lester. Francisco, ¿cómo está? Buenos días. Preguntarle por esta campaña. Hablamos que comienza ya el 25 de julio. ¿Cuál es el principal objetivo aparte de esta integración de bien nuevos socios? Buenos días Carolina. Sí, estamos muy entusiasmados y contentos. Hemos lanzado esta campaña. Los niños no pueden esperar. Una campaña que venimos pensando en la protectora de la infancia para ayudar a tantos niños desvalidos que necesitan de una institución como la protectora que los pueda acoger y ayudar. Es una campaña de socios. Necesitamos recursos para poder acoger y atender a todos esos niños. De todas formas, esto es la primera campaña de socios que ustedes están realizando. ¿Por qué antes no se había buscado esta instancia y finalmente mil nuevos socios a una meta igual bastante amplia? Sí. Lo que pasa es que la realidad de los niños hoy día ha cambiado. Nosotros llevamos 123 años de historia en la protectora y en un comienzo recibíamos niños de hecho pan y abrigo. Hoy en día los niños llegan con dificultades psicológicas, con algunas enfermedades, con algún tema emocional y por lo tanto eso demanda recursos, demanda de especialistas que pueden apoyarlo. Usted tiene una red de asistencia a través de colegios, de distintas instituciones, con la que se ayuda a más de 10.000 niños, entiendo. ¿Cuál es esta red en sí? ¿Cuáles son las regiones en las que se integra? ¿Cómo alguien, por ejemplo, que quiera recurrir a la fundación lo puede realizar? Bueno, nosotros siempre hemos pensado que la protectora es una gran noticia para este país, ya que estamos en ocho regiones, atendemos más de 10.000 niños diariamente y lo hacemos a través de tres grandes líneas. Una línea de colegios, que tenemos cinco colegios en la región metropolitana y también uno en la sexta región, colegios que atienden a ellos de escasos recursos. Tenemos jardines infantiles en la octava región y tenemos programas con el CENAME. En el CENAME funcionamos a través de la red de protección y una red especializada. En total son 45 programas en ocho regiones de nuestro país. Estos programas, ¿a qué áreas apuntan? Me imagino que además usted decía, en un principio se pensaba en pan, techo, abrigo y ahora se ha ampliado. ¿Qué nuevos servicios está buscando entregar la fundación o que ya está entregando? Hemos ido especializando en una área de focalización especializada que refiere a un trabajo con familia. Son familias que tienen algún lado de vulnerabilidad, son familias y niños que necesitan un apoyo, por lo tanto nosotros hacemos un trabajo con esas familias durante dos años para que ellos puedan reforzar su instrumento para el futuro. Usted decía, ahora la situación ha cambiado, se busca generar nuevos servicios de parte de la protectora y justamente el eslogan es, los niños no pueden esperar. Hablábamos de la situación del CENAME, ustedes trabajan con ellos. ¿Cómo han visto desde ese punto de vista todo lo que ha pasado durante el último tiempo? Nosotros llevamos hartos años trabajando junto al CENAME. Creemos que ellos han desarrollado una buena labor y la protectora también. Yo creo que aquí es un llamado, es una oportunidad a unirnos a trabajar en conjunto. Como les decía anteriormente, la protectora tiene un área de trabajo con familia. De hecho, junto con el CENAME hemos desarrollado proyectos. Yo creo que lo importante es unirnos por el futuro de este país, para darle a nuestros niños un futuro importante, un buen futuro. ¿La Fundación recibe aporte estatal además para poder también trabajar en estas áreas? Sí, como les decía, recibimos aporte estatal en las distintas áreas. El Ministerio de Educación nos apoya con la subvención. Junche nos apoya también con la subvención. Y el CENAME nos recibimos subvención por cada niño que atendemos. Eso financia alrededor del 55%. Por lo tanto, eso es muy importante, esta campaña de socios, porque necesitamos recaudar esos 45% que nos faltan. Francisco, por último, ¿cómo se pueden acercar a la Fundación quienes quieran ser los nuevos socios a través de, no sé, algún teléfono, algún contacto, una página web? Y también, si ustedes durante este periodo de campaña van a realizar otras actividades también para masificar más el llamado, digamos. Sí, al principio les decía que estamos muy entusiasmados porque tenemos un comercial que muestra la realidad de los niños que nosotros atendemos. Y las personas tienen la posibilidad de poder vernos en las redes sociales a través de la protectora de la infancia. También nos pueden llamar al 600-390-3900 o ir a la página web www.protectora.cl Ahí van a tener toda la información que necesitan y para hacerse socios. Insisto, hacemos un llamado, los niños no pueden esperar, necesitamos de los recursos para poder atender adecuadamente a esos niños. ¿La inscripción en la página web ya garantiza que uno queda registrado como socio o tiene que hacer algún proceso adicional? Ahí salen las instrucciones de cómo hacerse socio en la página web. Bueno, muchas gracias Francisco. Luis Colés, el entonces gerente general de la Fundación La Protectora de la Infancia. Ya lo decíamos entonces, ellos están buscando generar mil nuevos socios para llegar a una mayor cantidad de niños, también hacerles un mejor servicio, más áreas de protección, considerando el contexto actual y también la vulneración en que se encuentran muchos de los menores. Lo decía él entonces, hay un número en el que se puede conocer el procedimiento para hacerse socio también a través de la página web, entonces distintos mecanismos a través de este tiempo de campaña del 25 de julio al 13 de agosto para ya comenzar a formar nuevos socios. Sebastián. Bien, Caro, a ver si logran alcanzar esta meta con el compromiso de las personas que pueden respaldar el trabajo importante que realiza además esta organización, como ya revisábamos. Bien, Caro, gracias por ese despacho, nos vemos pronto. Nos vemos, buenos días. Buen día.